destacada por su trayectoria y además destacado desempeño en su labor artística y sociocultural. Nosotros, creo que es la primera vez que se nos va a anunciar oficialmente su nombre de residuos, porque nosotros la conocemos a Morena, como Morena Larité, ahí eran los carnavales y era toda la presencia cultural o cuando había algún programa donde ella justamente participaba. En realidad, el nombre es Morena Ariadna Nair Batilla Perrada. Recibe usted, y adelante por favor, el reconocimiento por parte del Consejo Deliberante de la Ciudad de Cupero. Gracias. 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 Gracias.